Hola, soy Mauricio Flores. En este video les voy a decir si se puede alegar o no que una persona no tiene licencia de conducción y no sabe manejar para pelear una fotomulta. Y una vez les digo, no, eso no se puede alegar. Pues, por un tema lógico que inclusive me parece muy sencillo, pues, y es que, por ejemplo, mucha gente aprende a manejar, por ejemplo, en el barrio, sin camisa, sin chaleco, sin nada, sin... Y hay gente que no sabe manejar y cogen una moto y la mueven, o un carro, o lo que sea. Entonces uno decir que no sabe manejar, entonces que por eso es imposible que cometa una fotomulta, eso no es un argumento valioso. Una persona que no sepa manejar puede coger un vehículo. Sí, pues, es que eso es lógico. Una persona que así no sepa manejar puede coger un vehículo y moverlo. Y además, si tiene un vehículo a nombre propio, pues, se presupone que debía haberlo comprado sabiendo manejar, pero igual así no sepa manejar. Uno puede tener un vehículo así uno no sepa manejar. Entonces, eso no es un argumento realmente lógico. O sea, se cae muy fácil alegar que no sabe manejar, entonces que por eso es imposible, pues, que cometa una fotodetección. Ahora el otro argumento, ¿qué es que no tiene licencia de conducción? Exactamente lo mismo. Que porque no tiene licencia de conducción, entonces no puede cometer una fotomulta. Sí la puede cometer. Es más, mucha gente sale sin licencia de conducción y si los paran en un retén o puesto de control, ya les ponen una multa, un comparendo por conducir sin haber obtenido licencia de conducción. Eso es una infracción de cero uno, de hecho. Entonces, ese argumento tampoco es válido, que es que no tengo licencia de conducción, entonces por eso es imposible que yo ya la haya cometido. Eso no, eso no es un argumento válido. No quiere decir que no se pueda pelear por otros motivos. Pero es porque eso es muy común, es demasiadamente común y todos, yo creo que todos los días de mi mente llegan para 5 a 10 mensajes de personas con ese argumento, que es que eso se lo hicieron a mi mamá y mi mamá no tiene licencia de conducción y no sabe manejar. No, para que no se metan por ahí, porque debes perder el tiempo. Otro argumento también muy común es que es una persona de 70 años. Hay personas de avanzada que manejan, así sea con gafas, no sé, pero manejan. Entonces ese argumento es que es una persona de avanzada, incluso que a veces son discapacitados, no sé qué, los discapacitados también pueden manejar un vehículo. O sea, esos argumentos no son válidos realmente. ¿Qué son argumentos válidos? Eso sí se lo puedo decir. Primero, le deben notificar personalmente. Si no le han notificado personalmente, eso sí es un argumento válido, eso sí es un argumento de peso. Eso sí se puede alegar, eso sí se puede pelear, eso sí tiene lógica. Que si a la persona se apropietara del vehículo, así no sea el poseedor, no le llega nunca la fotodetección, pues, hombre, tiene forma de alegar de que es que si no se enteró, cómo pudo haber defendido, ¿cierto? O que si se hubiera enterado a tiempo, pues se hubiera pagado con el 50% de descuento. Eso está en la sentencia de Ceno 80 del año 2010. Es para que tengan eso en cuenta. Peleen, por ejemplo, cosas que sí tengan argumentos válidos de peso, como, por ejemplo, la indebida notificación. ¿Qué otra cosa pueden alegar? Las cámaras deben tener tres requisitos para su funcionamiento. Deben estar señalizadas, deben tener permisos del Ministerio de Transporte y deben estar calibradas. En el tema de los permisos, la gran mayoría de las cámaras en Colombia ya tienen los permisos del Ministerio de Transporte para funcionar, sorpresivamente, no sé por qué, porque lo que sí no tienen muchas, y ya me estaba investigando sobre el tema, es la calibración. O sea, las que miden la velocidad no están calibradas, la gran mayoría. Incluso eso lo comprobé con un derecho de petición que mandé a Itagüí, otro que mandé a Medellín, que mandaban los certificados de calibración. Y están, dizque, calibradas de fábrica por una empresa, Belsis, aunque Belsis no es la que calibra, pero sí subcontrata a otra empresa que es la que hace la calibración bajo los parámetros de Brasil, del Instituto Metrológico de Brasil. No es el Instituto Colombiano de Metrología, colombiano. Entonces, están calibrando esas cámaras, dizque, con unos parámetros brasileros. Eso no se puede realmente. Eso está en el artículo 14 de la ley 1843 del año 2017. Deben estar calibradas bajo los parámetros de Colombia. Y el tema de la señalización, deben estar señalizadas. Artículo 10 de la ley 1843 del año 2017. La gran mayoría en Colombia están señalizadas, pero hay algunas cámaras que no dicen detección electrónica. Falso rumor, dizque, que todas deben estar señalizadas 500 metros antes. Yo no sé por qué difinden tantos rumores falsos. Eso es solamente cuando es en una autopista vía nacional, si deben ser 500 metros antes. Cuando es dentro de la ciudad, no hay una distancia establecida. No, es decir, detección electrónica en todos los accesos a la cámara, en todos los accesos. Porque es que dentro de la ciudad, pues, hay cuadras pequeñas. O sea, si ponen una, digamos, señal 500 metros antes, realmente no sabría, digamos, que se está señalizando, porque, pues, la ciudad tiene muchas complejidades. En cambio, en una autopista sí debe ser 500 metros antes. Y entonces, tenemos los tres permisos. O sea, por ejemplo, uno puede pelear mediante derecho de petición y tutela que deben estar calibradas, señalizadas, y deben tener permisos del Ministerio de Transporte. Esas son cosas que se pueden alegar. Y la última, que es la más, digamos, contundente, es que deben identificar plenamente al infractor. Vaya, con eso, prácticamente las fotomultas en Colombia son ilegales. ¿Cómo hacen para identificar plenamente al infractor? Para decir, vea, este es el que iba manejando. No tienen forma, porque la única forma sería con una cámara de reconocimiento facial. Y esa tecnología no existe en Colombia. Habrían otras dos formas de identificar plenamente al infractor. Eso, por ejemplo, lo hacen en Europa. Y es que, más adelante de la cámara, hay un agente de tránsito que ordena detener la marcha del vehículo y le entrega la orden de comparendo a la persona. Pero es que eso ya, inclusive, prácticamente dejaría de ser fotodetección. Eso, prácticamente, es que uno lo pague a un agente de tránsito. Y la otra es que la persona acepte la culpa. Si la persona acepta la culpa, también están identificando, obviamente, el infractor. Porque si yo digo, sí, yo la cometí, pues, ¿ya qué más va a alegar? Entonces, la otra forma también de identificar plenamente al infractor es que la persona acepte la culpa. Por eso es que a la gente le están mandando puros mensajes de texto, correos electrónicos masivamente, para que las personas vayan y se acerquen al tránsito y acepten la culpa. Porque de esa forma, pues, ya pueden identificar plenamente al infractor y entonces ahí sí pueden sancionarlo. Entonces, esas son las cosas que se pueden alegar. Listo. Resumen. Deben identificar plenamente al infractor. Deben notificar personalmente. Y las cámaras deben estar señalizadas, deben tener permisos del Ministerio de Transporte y estar calibradas. Esas cinco cosas las pueden pelear. Igual ahí les dejo mi WhatsApp. Para que no empiecen a alegar en derechos de petición o tutela, cosas que no les van a servir. Es que yo no tengo licencia de conducción y no sé manejar, soy una persona de 70 años. Eso no es un argumento para que no pierdan el tiempo con eso. Eso no es un argumento válido. Por lo que les expliqué, una persona que no sepa manejar puede mover un vehículo así no sepa manejar, así no tenga licencia de conducción. Puede mover un vehículo así no tenga licencia de conducción. Lo que sí se puede alegar es esas cosas que les dije. Entonces, por favor, compartan este video. Y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.